Hola, mi nombre es José Castro. Soy un teniente con el Departamento de Policía de San Bernardino. Y ahora les voy a leer, Potter the Otter se prepara para el kinder. Potter y sus amigos van a cumplir cinco años. Es hora de prepararse para la escuela, pero antes de empezar el kinder, hay mucho que hacer. En enero, los padres de Potter llaman a la escuela para saber cómo inscribir a Potter en el kinder. Y desde ahora empezar a prepararse también. Es hora del kinder, qué bien. Nos vamos a divertir al jugar y aprender. En marzo, Toada va al doctor para un chequeo y sus vacunas poner. Luego visita al dentista para los dientes sanos y limpios tener. Moose va a revisarse la vista para saber si necesita lentes para ver. Tiene que poder ver las cosas claras para poder aprender bien y leer. Es hora del kinder, qué bien. Nos vamos a divertir al jugar y a aprender. En casa, Potter mira unos libros también los lee con mamá y papá. Leyendo juntos y aprendiendo las letras le ayudará a tener éxito en la escuela. En mayo, Goose está emocionado para ir a la noche de conocer al maestro. Va a ver su salón de clase nuevo para que pueda empezar el año escolar con acierto. Es hora del kinder, qué bien. Nos vamos a divertir al jugar y a aprender. Los zorríos se preparan para la escuela. Juntos arman rompecabezas. Hablan sobre formas y colores mientras ven cómo encajan las piezas. Las mamás kangaroos les enseñan a sus pequeños cómo contar del uno al diez. Además, aprenden el abecidario y lo repiten una y otra vez. Es hora del kinder, qué bien. Nos vamos a divertir al jugar y a aprender. Los amigos toman turnos para jugar. En la escuela harán lo mismo y se ofrecen a ayudar cuando haga falta. Esto se llama la regla de oro. En julio, Potter se compra una mochila y los útiles que necesita para la escuela. Los tiene listos junto a la puerta. Él es organizado y lo demuestra. Es hora del kinder, qué bien. Nos vamos a divertir al jugar y a aprender. Ya está aquí el primer día del kinder. Los animales están emocionados. Llegan pronto con tiempo de sobra. Sus maestros están encantados. Es hora del kinder, qué bien. Nos vamos a divertir al jugar y a aprender. Primero aprenden dónde se van a sentar. Luego, es hora de hacer amigos nuevos. Juegan, arman rompecabezas y dibujan. La diversión no tiene freno. Potter ha aprendido mucho y está listo para aprender más. Potter está deseoso por tener muchas aventuras más. Es hora del kinder, qué bien. Nos vamos a divertir al jugar y a aprender. El fin. Muchas gracias por haberme dejado leerles ahora. Se los agradezco. Y también muchas gracias a Thinkwise Credit Union por haber ayudarnos en conseguir libros para los estudiantes del Distrito Escolar. Y también muchas gracias al Distrito Escolar por darnos esta oportunidad de ayudar a la comunidad. Recomer de su comida. Absierde-escolar. apat. Gracias.